El carril exclusivo para buses, una buena y una mala. La buena es que bueno, si efectivamente ahorra un poco de tiempo a los pasajeros cansados de esperar tanto tiempo atascados en el tránsito de la zona de Mariano Roque Alonso rumbo a Asunción. La mala es este festival de infracciones que ya vamos a compartir con ustedes. Fíjense, desde tempranas horas podemos ir a plano con este video para ver efectivamente cuáles son las infracciones más comunes que pudimos captar por nuestras cámaras instaladas brevemente durante la mañana. Ahí sobre la tranchaco, este es el resultado. Ahí estamos viendo cómo la caminera está parando a uno de los infractores. Desde hace cuánto tiempo se viene avisando lo mismo. La caminera impulsa controles para multar a los que infrinjan esta nueva normativa de que solamente los buses deben circular por este carril. Y vemos ya una gran cantidad de personas afectadas ya por estas multas. 10 jornales, un millón de guaraníes y en el caso de que los buses incumplan esta normativa la multa es de 20 jornales. Ahí estamos viendo otros avivados. Estaba amaneciendo y este era el panorama. Y al percatarse de la presencia de los agentes de la caminera, los avivados, algunos de ellos, trataban de ingresar nuevamente al carril de circulación normal. Pero fíjense, tenía que estar la caminera para que esta gente respete lo establecido. ¿Cómo nos cuesta cumplir las normas? Esta es una clara muestra. Y el vehículo gris que veamos ahí al fondo, si estaba circulando de manera correcta. ¿Cuándo un vehículo sí puede ingresar a este carril? Solamente cuando tiene la intención de doblar a la mano derecha. Un ahorro de 20% decían las autoridades para los pasajeros que ya se deben someter al sufrido transporte público y que este ahorro de tiempo representa una buena, por lo menos, en el sufrido transporte público. Los motociclistas, ni qué decir, a esta seguidilla de infracciones de no respetar el semáforo en rojo mínimamente, ahora también se suman a ingresar a este carril exclusivo para buses. Fíjense la cantidad de avivados. No tienen espacio en este caso y por eso siguen circulando y hay desesperados por ingresar nuevamente al carril en donde el resto, con justa razón y con justicia, no les dan paso o por lo menos les dificultan volver a ingresar. Fíjense la caradurez de muchos. Cuando pedíamos a los gritos normas, por lo menos en el tránsito, ya que no tenemos tren todavía, que no tenemos metrobús, no somos capaces, lastimosamente, de respetar estas nuevas disposiciones en el tránsito. Ahí está. Este vehículo sí puede ingresar porque está doblando. Fíjense este enjambre de motociclistas. Y en las primeras horas, realmente, la policía caminera, la patrulla caminera, no da abasto. Si multamos a todos estos conductores irresponsables, nos hacemos millonarios, finalmente, porque este dinero va a parar al Estado. Pero lastimosamente la cantidad de agentes no da abasto. ¿Qué decía el viceministro de Transporte? En este periodo que, así como le comenté, de más de un mes que hemos llevado adelante ya el funcionamiento del carril, obtuvimos un mayor desplazamiento, es más rápido el desplazamiento de la unidad de transporte y un 20% de ahorro en el tiempo de viaje de los pasajeros. La velocidad de la unidad aumentamos a 14 kilómetros por hora. Anteriormente teníamos entre 6 y 8 kilómetros promedio de circulación.